¡Arriba! Gracias Gracias, muy buenas noches Muy amables, muchas gracias ¿Se escucha bien? Sí ¿Se siente bien por atrás? Ah, ya, ya Perdón, pero no congelé el aplauso ¿Sí? ¡Eso es! Gracias, muy amables Gracias por recibirnos con este aplauso tan caluroso Pueden tomar asiento, muchas gracias Vamos a ver Oye, qué rico la verdad Poder sentir este calor Esta presencia, sobre todo esta presencia femenina De esta noche ¡Que se ve hermosa! Yo no entiendo cómo nosotros los varones Con todo respeto No podamos admirar Quererlas Oye, cómo no podemos No podamos entender a las mujeres nosotros Nosotros los varones Fuimos creados solamente para amarla Para tratarla con cariño Porque a la mujer para que sea feliz Hay que amarla Tratarla con cariño ¿Verdad? Comprarles cariño y zapatos ¡Eso es! Pregunta esa ¿El rojo o el azul? Esa pregunta para nosotros los hombres Es como Cualquiera, mi amor Y los dos se te ven estupendo Ricardo, necesito tu opinión ¿Cuál me pongo el rojo o el azul? Eh, de hecho mi amor Es que Como uno ya las conoce ¿No le dices? Cualquiera Si te compras de los dos Porque los dos se te ven estupendo La última pregunta Necesito tu opinión ¿Cuál me pongo el rojo o el azul? Y uno como que cierra los ojitos ¡Ay! ¡Qué pena de la derecha! ¡El rojo! ¡Ay! Yo diría ponerme el azul Nunca la juntamos ¿Se te daba cuenta? Entonces lo que hacemos nosotros los hombres E irnos pa' un lado Quedarnos callados Porque para mí Con todo respeto Como hombre Prefiero ser rey del silencio Que es trago de mis palabras Me dice el sentido Y se acerca mi señora Y me dice Porque aquí viene la típica frase de la mujer Reconózcanlo Porque no pueden quedar así Se acerca la mujer donde él le dice Ricardo te enojaste No mi amor No me he enojado Yo te conozco Te enojaste No No estoy enojado Dime la verdad Te enojaste Ya ya Si te enojé Dice que te enojaste Nunca la vamos a entender Es por eso que Esta noche yo quiero dedicar Mi presentación A usted A las damas A las que no le piden permiso Al marido Va a venirse para acá A esas A las que se compren Que lo sufríbe a la pinta de ustedes No lo que le gusta al marido No vine Solo el día Así Escúchame Señor A decir eso Oye de verdad ¿Por qué le digo esto? Porque mirá Enseñar a las mujeres Es muy difícil La verdad que nosotros los varones Siempre queremos Complacerlas a ellas No más Porque no es lo que las mujeres dicen Valores que están aquí Yo lo estudié Y estoy completamente seguro de esto Tomen apuntes Anotes por ahí No es lo que las mujeres dicen Es lo que quieren decir Les doy un ejemplo En el otro día yo iba con mi señora En el auto A entender a la mamá Yo en el auto con mi señora Y eso es una de las cosas que a mí en la vida Ella me encanta Oye que me fascina Manejar con mi señora al lado Una página interior Y yo voy con mi señora Gracias No se moleste Voy con mi señora ahí manejando Y aquí va el buen No es lo que ellas dicen Es lo que quieren decir Porque ellas Oye Nosotros somos limitados Ahí como nosotros Y pasamos por afuera De una picada Un negocio De una comida rápida Se había inaugurado hace poco Y mi señora queda mirando Y yo voy al auto Y ella dice Ah Aquí vienen unos objetos Súper chicos Y nosotros los hombres Escuchamos esa frase No más Y no hacíamos mucho caso A los dos segundos ¡Para el auto! ¿Qué? ¡Para el auto! No me oí a alguien Me pasó un paréntesis ¿Qué pasó? ¿Por qué no me compran El completo? Pero si no me lo dijiste Te lo dije Y tú no me pediste Por eso nosotros Tenemos que amarlas A ellas nomás Cuando entran a un baño Varones Al baño de su casa Ni se les ocurra Mover los frasquitos Las cositas Que están ahí Porque ellas Tienen un orden total Oye Yo entro al baño De mi casa Con suerte Reconozco tres cosas El jabón El medio de dientes Fíjalo ahí Las otras 275 cosas Que hay en el baño Yo tengo idea Para qué decir Un día estaba sentado ahí En la taza del baño Muy tranquilo Y por esas curiosidades Vi un frasquito Que estaba ahí Pulo menos Y dije ¿Qué será? Lo llamó mucho la atención Con mucho temor Lo tomé Lo saqué Lo leí Crema para sacarse La crema De la crema Yo digo ¿Pero para qué? Lo puse ahí mismo Le pasé a mover la pinza Me dio un estalo frío Porque no La dejé ahí mismo Y por favor Damas Sáquenme de esta duda ¿Por qué cada vez que Se echan crema Abre la boca? Se ha estado pensando Así Se echan crema Y empieza Y se echan crema En la obra Las piernas Para verse bonitas Para nosotros ¿Cuándo vamos a entender A las mujeres Nosotros somos más limitados? Oye, mira Gracias a las mujeres Nosotros aprendimos a hablar Los varones Cuando Dios creó al hombre Y creó a la mujer Los hombres aprendimos a hablar Y aprendimos las vocales Gracias a la mujer Porque andaba Noé Con Noé Con el distinto después Noé 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 Andá Adán Adán Y adán aprendió las vocales Cuando Dios creó a la mujer Porque Adán iba por el paraíso Y de repente Se cruza la boca y dice Adán Adán Y lo más importante Y lo más importante Detrás de esa mesa Con ella Para eso Se nos mataba a hacer Es por eso Que a la mujer Solamente hay que amarla Hay que quererla Tratarla con cariño Sobre todo Porque esta noche Es una noche romántica Donde venimos Cada uno con su pareja Y eso a mí me gusta Me encanta Fíjate Porque hay cosas Mira Varones Hay cosas que con la mujer Es mejor Que hacer galleito Yo uno día Para agradar a mi señora Hermana Que levanté Pintito de la mañana Y mi señora Estaba viendo televisión Y ahí estaba ella Viendo el recuento De estas teleseries turcas Donde están unos tipos Que son más feos Tanto de las mil y una noche Que es lo que se llama ¿Verdad? ¿Sí? Bien puesto el nombre Porque como un año y medio Más menos que la están dando Como no Y ahí estaba mi señora Mierda la del recuento Y aparezco yo Va a impresionarla Y estaría así nomás Como Dios besó el mundo Piluchito Me aparezco al frente El televisor Y empiezo a sacar pesas Ya Como esos tipos De gimnasio ¿Se acaban de cuenta De esos tipos Que hoy que voy al gimnasio Parece que esos tipos Nacen adentro Un gimnasio Así Musculoso Unos tremendos brazos Con el Con el peso Tremalente Y así Unos tremendos brazos Y yo Quisí impresionante Y en el aguantamiento De aquí mirando Me dijeron el bolsillo Ah no Porque te da la milusia De aquí mirando Y le digo Oye ¿Qué es eso? Vamos a ver Ya pero mírame ¡Ave! ¿Qué quieres tú? Que diga al lobecito Que salgo A arreglar el paso De milusio Ah Mira que lo mirando Y dijo Mira no sé Porque probablemente Me casé contigo Por plátano Más ¿Cómo? ¿Cómo la hago? ¿Qué es eso? Oye porque mirá Nosotros no podemos andar Con una mujer Yo voy a andar con mi mujer Puedo pololear ¿Por qué las cosas cambian El pololeo al matrimonio? ¿Se han dado cuenta? Las damas me van a contar La razón Hemos perdido el romanticismo Cuando andábamos con ella Pololeando Queríamos salir A todos lados con ella No la soltábamos Caminábamos La abrazábamos Llevamos por un parque Yo me acuerdo Cuando andábamos Oye Y ahora cuando pololeábamos Nos vimos por el parque Abrazaditos Le digo Oh para mi amor Para ¿Qué es mi carro? Mira el cielo ¿Qué? ¿De la luna? No Lo que pasa es que está celosa Y la sube la tapa Por tu belleza Oye pero Maté con esta Después le invito al cine Le dije mi amor Vení de ahí No porque adelante El equipo Vení de la cabeza No me deja ver la película Cambia ese lado mi amor No me sientes Acaminado Después me cuesta la película Vea Disculpe Romántico Bueno hace un par de semanas Atrás Salí con mi señora También la ha casado Por el mismo parque Porque ya no se olvidan de nada Tienen una memoria tremenda Ya nunca olvidan de nada Barones Tenga lo muy presente Pero un día Se salió de mi casa Y le dije mi amor Pero voy a estar cansado Mua Ricardo para ¿Qué? ¿Qué olvidaste? ¿Qué? Nos dimos el beso número mil Ah Dios Pasamos por el mismo parque Y como cambia la cosa Del coloreo al matrimonio Mira pon atención Vamos por el mismo parque Y ya me dice Ricardo ¿Qué? ¿Dónde lo matan? Mira el cielo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te dice el cielo? Que va a llover Así ya Pabura Pabura No podemos ser así Con otras mujeres Para reivindicarme En el final cine Ah Que ella se acordaba La sentencia Dice mi amor De vienda y Cine Y le digo Ya cambiense para acá Porque hay un cañón Que lo deja de estar Tratémoslas con cariño Mira Pueden andar 10, 15, 20 años Coloreando Pero las cosas Cuando empieza el matrimonio Ya las cosas cambian Uno cree que conoce a la pareja Pero en realidad no la conoce Porque en el matrimonio Se sueltan bendiciones Que en el coloreo no estaban Y en el matrimonio De siempre Empieza a conocer Cosas más íntimas De la pareja Los roquidos Por ejemplo Y a las mujeres Me van a encontrar la razón ¿Qué es molesto para las mujeres? Yo sé Y hace tiempo durmiendo No tengo idea Pero yo hice un estudio Y hay diferentes tipos de roquidos Mujer Si usted vino con su cololo Con su esposo Tómenlo de brazo Y cuando tenga la razón Y más o menos Se identifique con algún roquido Le manda el codazo para el lado ¿Ya? Hay diferentes tipos de roquidos Por ejemplo Mujeres Está el roquido de caballo ¿Lo conocen desde él? ¿No? El marido que roca así Y la gente Está el roquido de insatisfecho Es que duerme con hambre Es que así Y así A mí también lo conocen A mí es que me gusta a mí El roquido de la culpa Donde el marido lo reconoce Que está roncando Ese es más o menos así Mira El marido está haciendo A mí 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 Porque Oye La verdad Y Ahora Enté Inmediatamente Porque Este es el ronquido Del tipo que se queda Yo lo explico Este marido que está roncando Placidamente A un mismo compás Con un patrón Y de repente El décimo ronquido Como que queda así ¡Cienso minutos! Oye Y no reacciona La señora empieza a transpirar Se baja de la cama Empieza a charar Y el marido Como que el alma Se va a tomar un café Y va a ver Una cosa La señora transpirando Traspirando el teléfono Este lugar Para llamar a la unidad coronaria Y el marido Justo cuando está Marcando el teléfono Como que ya hay Viene el arrepentimiento Y como que ya Vuelve El espíritu Por misericordia Y decimos De esos hay hartos ¿Verdad? Nunca vamos a estar De acuerdo en todo Es muy difícil Estar de acuerdo en todo Que un hombre o una mujer Se ponga de acuerdo En algo más difícil Que encontrar un político Contrao Y eso sí que cuesta ¿Verdad? Yo no voy a mantener Política porque Me encontraron Voy a hallar Todo esto A corruptos Me encontraron Un político corrupto Es más fácil Es más fácil Que ayudar A la dola A la peor A la dola ¿Verdad? 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 Oye, pero mira Con todo respeto Con todo respeto Pero ponerse de acuerdo Es muy difícil Con una mujer Por eso nosotros Los varones Solamente lo que tenemos Que hacer es amarla No más Ya te hablas con cariño Yo no entiendo Cómo hay maridos Tan pesados Y llegan a su casa Que la mujer le hace de todo Y el marido llega a la casa Y la señora le dice Mi amor, te sirvo A veces ¿Qué les pasa a los varones? Por eso no nos quiecemos Cuando la mujer No nos quiecemos Después cuando la mujer Nos diga Ricardo ¿Qué? Se me ocurrió Que era súper buena ¿Qué fue? Le compró un baby doll Lindo Regio Transparente De ahí Me compró un vino El mejor Un vinito Pero rico Exclusivo Reserva 1924 990 La caja Y ahí Hoy ahorré Hasta el último precio Para comprarme Un perfume francés Y un afrodisaco Va a estar dentro del cuerpo Ya Bueno, ¿y quién es ahí? Lo que pasa es que quiero hacer La foto del fin de semana ¿A qué le dije a hacer? No, yo nada Que bueno Te voy a quedar con los niños Por favor Por eso Otra vez Quiero a nuestras mujeres Por eso tratamos bien A nuestras mujeres Porque si no tratamos bien A las mujeres Viene la dulce venganza De la mujer Cuando los varones Cumplimos 40 años Ya Ya más o menos ¿Qué hacen ya? Porque a los 40 años Y nosotros Trabajamos bien A nuestras mujeres A los 40 años Los hombres Tenemos que hacer El examinar Yo cumplimos 32 Y mi señora Todos los días Ya fue Estamos en la hora No, si todavía falta Ya fue Y yo le hacía el kit Le hacía el kit Le hacía el kit Le hacía el kit Queridos amigos Hasta que un día Ella no aguantó más Vino a la venganza A las 10 de la mañana Me despertó con su voz Para grabar Y me dijo ¿Y al esa qué hora? ¡Ah! ¡Ay! ¿Y qué voy a hacer? Yo le dije Que ella ya sacó la obra ¿Qué voy a hacer? A ver No me hacía el kit Ya ¡Qué tanto! Que yo le dije Que está bien 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 Mañana viene Que estará la 8 de la mañana Bienvenido Así que vaya 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 Que va a ser muy bien Al día siguiente A las 5 y media de la mañana Me le dije Me metí a la ducha La ríe de la ducha Me te quise La corré Que no llegué Y fue allá No Me le di a la ducha De novia Me puse la ropa Jamás Se lo van a entrar Tan temprano Pero la 8 Me estaba abriendo La puerta Un puerto para los Vaya Porque le vaya bien Ya mi amor Chao Me fui Hoy reunión Del médico Con todo respeto Oye pero Yo primera vez Que asistía a estas salas Y parece que las mujeres Se ponen de acuerdo Con uno A irse en contra de uno Porque llegué Ahí a la consulta A 10 en pleno Estaba la niña La secretaria que vendía De que me andaba Ay Ya Yo fui para allá Ahí Salas En la puerta De Pasí para allá Me dio un escalofrío Cuando vi el nombre Del médico De la puerta Doctor Rodrigo Del orto ¡Alguien que no puede Hacer! ¡No se alza! ¡Salfate! ¡Nos se alza! ¡Nos se alza! Rodrigo del orto De la ¡No! ¡No puede Hacer! ¡No me ha venido la No puede SerАn ¡Golpie! 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 No me pregunten cómo era la cara del médico, jamás le di la cara porque la vista se me inmediatamente lleva la mano, y yo la fui al 15, me parecía que cada vez que le día la mano, le día el tiempo más grande, me acordé de tres, ¿se acuerdan? ¡Mija! ¡No! ¡Qué marquísimo! Y yo pensaba, mi señora, ¿cómo estará en la casa ahí? Y ella, ¡Aquí estoy, doctor! ¿Y qué hago? Bájense los pantalones. ¿Pero cómo así nomás? Tomarle una comida a conversar en la casa. Bájense los pantalones y póngase en posición fetal. Y yo en tres tiempos. ¡Aquí! 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 ¡No me alcanzo a ver qué el mundo! ¡Oye! ¡Y esas patas tan frías! ¡Estos médicos! ¡Fíjate! ¡No hay nada para entretenerse! ¡Para poder salir del estrés! ¡No hay nada en las paredes! ¡Ni un televisor! ¡Ni un calendario! ¡Lo único que vi fue un pote de chiquitín! ¡Uno de mil y uno de mil y cuatro dólares! Después dije, ¿para qué sentar esos pote? Después empezaba a pensar bien claro, como los doctores que andaban con los chiquitínitos y que llevaban bien. Y ahí estaba yo. La única vez que fui al médico fue cuando se le puso delante de mí y me presioné así con las manos. ¡Aaah! Dice yo, ¿me va a indotizar? No, el influjero. ��고 onder pero ale recordaba todas a las maldades que hice? ¡Cuántos hijos le hasta toda la varie por delante! ¡Cu蛋acta! ¡No me vi obligato! No estoy bien ahogado, no estoy bien ahogado. Fuente hasta tres. Uno. ¡Al uno! ¡Me engañó! ¡No estaba preparado! ¡Uno! Nunca había sentido algo tan doloroso como cuando va a prender un cierre y un ritmo de la vida. ¡Eso! ¡Un silencio! A los tres minutos puse la voz del médico ¿qué dijo? ¡Me voy a tener que meter otro dedo! ¿Para qué doctor? ¡Para tener una segunda pirón, fombre! ¡Ah! ¡Se quita no estar! ¡Y yo le digo que pensaba a mi señora cómo está la cosa! ¡Todos seis cubos para la vida! ¡Todos dos! ¡Listo! ¡Terminamos! Voy a bajar el ensayo después de una semana más. ¡Uy! ¡Me fui para la casa! ¡Qué Dios amigo! ¡No se lo doy a nadie! ¡Me había pasado plata para mí porque señora quiere! ¡Estoy caminando! ¡No lo vayamos! ¡No lo vayamos! ¡Me iba a relajarme un poco! ¡Ah! ¡Me fui por la plaza! ¡Parece entrezarme! ¡Me fui por la plaza! ¡Me afirmé un árbol! ¡¿Quién está presentando una banca acá? ¡Mirme ahí! ¡Me di adeo por todos lados! ¡Que me he traumado! ¡Es papá! ¡Retando al niño! ¡La señora parando la micro! ¡Aquí está sacándose un robo! ¡No! ¡Me galeó por todos lados! ¡Sagué mi celular y dije no! ¡Voy a ver el Facebook para descaerme y salir a la brujera! ¡Te gusta! ¡No se me sorprenda! ¡Llegué a la casa y ahí está mi señora! ¡Me abrió la puerta! ¡Pero lo mejor! ¡Lo mejor! ¡Fue haber recibido a mi hijo! ¡De 5 años llegó corriendo! ¡Me dijo! ¡Papá! ¡Ay! ¡Hijo! ¡No impute mi felicidad! ¡Sí! ¡La princesita no había vencido en el jardín! ¡Antes me la dijo! ¡Amanudo! 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 ¡Pero debo confesar queridos amigos que desde ese día cambió mi vida! ¡Jajajaja! ¡Claro que después pasó un tiempo empecé a sentir como medio raro me empecé a sentir ya! ¡Como que empecé a estar de menos! ¡Jajajaja! ¡Ahora me estoy haciendo el examen! ¡No! 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 ¡Ahí viene la venganza de la mujer! ¡Por eso tratémosla con cariño! ¡Como se merece! ¡Como vaso frágil! ¡Que ama a su mujer! ¡Que ama a ti mismo! ¡Por eso jamás disfrutamos con una mujer! ¡Nunca lo hagamos! ¡Nunca! ¡A mí me gustaría llegar abuelito con mi señora! ¡Viejito! ¡80 años de matrimonio! ¡La boda del Aster! ¡Celebrar con ella! ¡Jajajaja! ¡Mis abuelos cumplieron hace poco 80 años de matrimonio! ¡Y yo lo admiro a mi abuelo porque imagínense! ¡80 años de matrimonio! ¡No es de todos los días! ¡Se casaron cuando tenían como 14, 15 años! ¡80 años de matrimonio! ¡Yo le pregunté a mi abuelo que dije, abuelito, ¿cómo lo has pasado tanto tiempo cansado? ¡Casado bueno que yo llevo tanto tiempo cansado porque nunca discuto por nada! ¡Y esa es la clave dije yo! ¡Yo nunca discuto por nada ni con nadie! ¡Nunca discuto por nada por eso! ¡No! 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 ¡No!